Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Betsy Constantino y este es otro capítulo de Cali On Demand. Pues el día de hoy les vamos a hablar de una película que, bueno, me hizo llorar. Estamos hablando de la película Maratón. Y de hecho hay un dato muy interesante de esta película, que fue la película, bueno, la cuarta película más vista en ese año en Corea. ¿Por qué? Porque todos lloraron al verla. Y es que, ¿de qué hablamos? De un niño autista. De Cho Won, que es un niño autista que ama correr, ama las hebras. Se trata de la historia de él con su familia y su mamá y su entrenador. ¿Qué pasa? Que Cho Won un buen día participa en una carrera y como él simplemente corre, corre, corre sin parar, gana el tercer lugar en esta carrera en Seúl. Y su mamá comienza a pensar que tal vez un niño con esta condición tan especial puede ser un maratonista. Hay una trama muy interesante porque la mamá comienza a reflejar todos estos sueños en el niño y comienza a presionarlo, ¿no? Comienza a prepararlo para un maratón de 42 kilómetros para el cual, pues obviamente no está preparado y no tiene el entrenamiento suficiente. Sin embargo, va y conoce al entrenador Jung. Es un hombre que de hecho está haciendo un servicio social, se desempeña como un profesor de educación física. Y pues simplemente Cho Won y su mamá van un día a su casa y comienzan a hacerle el quehacer y comienzan a rogarle para que, por favor, lo entrene. Él es un ex maratonista, ya está retirado, sin embargo, tiene todo el conocimiento para entrenar a Cho Won. Y un buen día su mamá se da cuenta que a su hijo le gusta correr, pero que él simplemente hace lo que ella, pues, dice. Ella se enferma y se da cuenta de que está, pues, presionando demasiado a su niño. De repente le dice a Cho Won, ¿sabes qué? No vas a correr el maratón. Y ahí es en donde comienza la verdadera historia, ¿no? Tienen que ver maratón porque toca todas las fibras sensibles que pueden imaginarse. Si no lloran con esta película, no tienen corazón. Definitivamente. No tiene corazón, exacto. Hablemos de lo que sí nos gustó de maratón. Gran trama, gran guión, excelente participación de Cho Soon-woo, que es el actor principal. Le crees absolutamente todo. Realmente nos hace llorar. Su mamá, bueno, la actriz que interpreta a la mamá de Cho Won. Es como todas las mamás, ¿no? La mamá luchona, pues. ¿Hay algo que no me haya gustado de esa película? No, creo que esta es la primera película en la que no tengo un pero. Yo también. ¿Tú también, no? No, no, no. Está bonita. Está bonita, te saca lágrimas, véanla. Y bueno, señores, llegó el momento de calificar este filme. ¡Woo! 4.5 talks en la barra. Hemos sido muy, muy amables. Y bueno, chicos, este fue otro episodio de Hally on the Man. Recuerden darnos like, compartir, comentar, por favor. Nos encanta que nos comenten qué quieren que reseñemos. Nos vemos en la próxima. Chau. 6. 6.